Amigos y amigas de Vamos por el Mundo, ¡Bienvenidos a un video más! Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños, y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad. Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero. Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras. ¡Hola cuchachada! Es lunes, son las 5 de la mañana, estamos casi listos para arrancar nuestra aventura. Nos dirigimos a Santa Marta, donde de la mano de Bukowau, que es un equipo de trabajo dedicado a la venta de paquetes de lujo, de hotelería de lujo, pero que en combinación con el esfuerzo de Vamos por el Mundo, quiere empezar a ofrecer todo lo que es una serie de experiencias de aventura dentro de sus paquetes. Esa es la gran alianza que estamos diseñando, y es ahí donde entramos a hacer un trabajo de apoyo. Va a estar muy rico, va a estar muy sabroso, porque lo más importante de todo esto, es que esto no está dirigido únicamente a las clases sociales más altas, sino también a otro tipo de clases sociales que van a poder pagar de este tipo de turismo, para disfrutarlo de la manera en la que la vamos a disfrutar. Así que quédense con nosotros, para ver lo que Bukowau, Chevrolet Beach y Terra Wind han diseñado, para que Vamos por el Mundo les muestre. Buenos días. Buenos días. Bueno muchachos, como se los dijimos antes desde la Casa Rodante, aquí vamos, estamos en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, alistándonos para vivir nuestra nueva aventura. ¡Sigan con nosotros! Bueno, a partir de este momento comienza todo lo que es la travesía aérea desde Bogotá a Santa Marta, y es aquí donde Terra Wind juega un papel muy importante en la asistencia a los viajeros. Ellos están asistiendo a nuestro viaje y se encargarán de que todo nos salga bien. Terra Wind tiene diseñada para ti una app para tu celular, allí podrás monitorear todos los servicios que te pueden ofrecer, así como conectarte directamente por WhatsApp. Nuestro vuelo a Bogotá a Santa Marta durará tan solo hora y media para iniciar la diversión. Muchachos, vamos con Jessy caminando. ¡Nos vamos! Nos están esperando de Chevrolet Beach, su propietario está con nosotros. Él nos va a recoger directamente en un 4x4, porque esta experiencia que vamos a vivir, a pesar de ser de lujo, va a tener mucha aventura. Nuestro recorrido hacia el hotel inicia recorriendo la carretera que de Santa Marta conduce a Ciénaga, allí donde es posible notar la pobreza de esta región. Sin embargo, hay que destacar que en esta región también hay gente pujante que está luchando por sacar adelante la Ciénaga del Magdalena. Los anfitriones estaban listos para nuestra llegada. Tan listos estaban que se enteraron de nuestro séptimo aniversario y nos hicieron un pequeño agasajo en la habitación que nos recibirían. Definitivamente uno de esos detalles que llegan al alma. Pero la diversión se estaba preparando para atendernos. El vuelo en paramotor era una de nuestras más grandes expectativas. El paramotor es una de las actividades que más prefieren los deportistas extremos en el mundo. Sin embargo, en Colombia hay muy pocos lugares donde puedes practicarlo. Es una disciplina que combina el vuelo en parapente con la potencia del motor de una motocicleta. Dicho motor está acoplado a una estructura que permitirá que tengas un vuelo seguro y divertido. En especial, este que estamos montando es un vehículo de 500 centímetros cúbicos. A diferencia del parapente, donde dependes de los buenos vientos para poderte elevar, el paramotor te permite tener un vuelo tan largo como lo desees, pues la potencia de su motor lucha contra las corrientes del viento, generando un vuelo más duradero. Ahora, si te estás preguntando por qué venir hasta Santa Marta a volar en paramotor, pues resulta que son muy pocos los puntos en Colombia donde podrás disfrutar de esta excitante experiencia. Y si a esto le sumamos que tendremos una experiencia de convivencia con la comunidad indígena Kogi y fuera de eso iremos a conocer los pueblos parafitos, entenderán que el viaje vale la pena. Bueno chicos, Jessica se está bajando del paramotor. Aquí les estoy dejando unas imágenes de su vuelo. Estuvo espectacular, está feliz, está emocionada, porque ver todo este océano profundo desde el paramotor es una sensación. Me gocé para eso, creían que el turismo era aburrido. ¿Qué le ven a esto de aburrido? Esto es entretenido, es dinámico y es extremo. Así que quienes quieran, si no vienen a Santa Marta y en Chevrolet Beach, van a poder encontrar esta atracción extrema. Algo que es innegable para todo viajero es que con el tiempo te acostumbras a ver maravillas. Pero para nosotros, que siempre lo hacemos desde tierra, esta oportunidad de verlo desde el aire es única y es muy excitante. Puedo sentir en mi piel que los nervios no me invaden, pues ya había volado ultraliviano alguna vez. Pero sí debo decirles que quería ver la inmensidad del mar desde esta gran altura. Y si a esta recompensa le sumamos que también veré la ciénaga grande del Magdalena en toda su inmensidad, es un regalo que solamente el destino y la vida podría darnos a través de Bukowau. Muchos de ustedes seguramente pensarán que si lo habíamos visto desde la ventanilla de un avión, ¿por qué nos sorprende tanto? Pues es por la libertad que se siente. Sentir del viento en el rostro, en el cabello y en los vellos de la piel. Y tengo que decirles amigos, que no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchachos, no se lo pueden perder! ¡Eso es de locos! ¡Uy, increíble, increíble! Ver el océano, ver la ciénaga, ver las construcciones, todo, todo. Es adrenalina, es emoción y es mucha aventura, muchachos. Todos se lo pueden perder. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan bonita! El ultraliviano es lo que más se le parece para los que hayan hecho ultraliviano en el interior del país, por los lados de Girardot, de los llanos orientales. Pero esta experiencia de paramotor es más libre. Solamente ves dos barras enfrente tuyo, del resto todo el tiempo estás viendo tu cuerpo, estás viendo el paisaje, te acercas al océano, te alejas de él. Ves, bueno, la inmensidad del océano. El aterrizaje es descomunal. Bueno, sí, para los que les gusta la adrenalina del vértigo, la aterrizada es lo mejor. Pero yo me enamoré del paisaje. La ciénaga y el lago rosado, que vamos a dejaros aquí el nombre de cómo se llaman esos fenómenos de aguas de colores. Es espectacular, se eriza uno en el aire. Yo lloré. ¿Tú lloraste? Yo me ericé bastante. No alcancé a llorar, pero sí es bastante conmovedor. Ve lo hermoso de la ciénaga desde el aire, no como la vemos siempre desde un bus, desde un auto. Es totalmente distinta la experiencia. Hemos bajado del parapente, afortunadamente no pasó nada. Pero si hubiese pasado algo, ahí estaba Terrawind para nosotros. Terrawind se ha encargado de toda la asistencia de nosotros como viajeros en este viaje a Santa Marta. Bueno muchachos, ustedes se preguntarán qué está pasando con Ángel y con Jessy en este fin de semana. Bueno, primero que todo, por pura coincidencia, estamos de aniversario. Pero lo más importante es que estamos en medio de un trabajo muy interesante. Con Chévere Beach, Bukowau y con Terrawind. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo una experiencia de hospedaje de lujo. Esto no es lo que acostumbramos Jessy y yo. Este es un hotel boutique, es un hotel privado. Esto es algo muy personal. Tienen que ver las habitaciones, tienen que ver los pasillos. No, es que no tienen que ver, tienen que venir. Sí, tienen que venir, porque esto es espectacular muchachos. En realidad es una experiencia diseñada por un europeo. Luca es un italiano que un día vino de paseo a Colombia y se enamoró. Y ha querido brindarle a otros extranjeros y a otros colombianos la experiencia de enamorarse de Santa Marta y la Ciénaga. Por eso estamos aquí, para descubrir este bello paraíso. Y se vienen muchas más sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!